Hola, muy buenas, os voy a poner una doctora, se llama Ana María Oliva Voy a poner una doctora que os va a decir cosas que cuando hay me sorprende cuando una persona es doctora que entiende más de otras cosas, que normalmente esa gente, esta gente no cree, no cree fuera de la medicina no cree en otra cosa, por eso me sorprende las palabras de esta mujer y habla muy bien y muy consecuentemente del tema metaverso, un señor que sale, ahora lo veréis, diciendo unas burradas que para qué Bueno, pues lo importante es que la doctora Ana María Oliva, ingeniería biomédica, ingeniería industrial, doctora en biomedicina y máster en ingeniería biomédica, se dedica a compartir su conocimiento desde el punto de vista electromagnético a través de conferencias, cursos y consultas personalizadas Bien, deciros esto es que tiene rango, ¿no? Entonces yo creo que es una persona así, hay que escucharla Voy a poner un pequeño trocico y seguimos después hablando Espera, espera, ¿qué acaba de decir? ¿Y cuál es el rol de nuestros cuerpos? ¿Son importantes de alguna forma? ¿O el punto es liberar nuestra mente y nuestro alma de este cuerpo y existir en un mundo inmaterial? Y bueno, no sé si te ha sorprendido tanto como a mí, pero quiero que nos demos cuenta de que el transhumanismo no es sólo una revolución industrial, el transhumanismo no es sólo la manera en la que, digamosle que la sociedad evoluciona de forma espontánea porque bueno, pues cada vez las máquinas están más integradas en la vida de las dos las decisiones que toman los de arriba porque ya sabemos que esto va de arriba y abajo, esto no va ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada de todo eso y quiero que te des cuenta de que el transhumanismo es la última religión que el transhumanismo no se trata de tecnología, se trata de religión, se trata de espiritualidad se trata de tu alma, se trata de la dignidad de ser humanos quiero que, bueno, me encantaría que la gente se diera cuenta de eso de que esta batalla no es una batalla ni por el trabajo, ni por el dinero, ni por el poder que todo esto se trata de una guerra espiritual y ellos lo tienen muy claro ellos lo tienen muy claro, pero nosotros no, nosotros seguimos despistados pensando que hay que bien que Siri me encienda y me apague las luces ay que bien que Alexa me encuentre el programa favorito de YouTube y ay que maravilla que Google Maps me lleve a donde me tiene que llevar pues sí, que maravilla que Google Maps me lleve pero cuidado, cuidado con las decisiones que tomas en tu vida cuidado con que crees que es el hombre por eso para mí no hay nada más importante en este momento que repetirnos y plantearnos y cuestionarnos qué es ser humano para ti qué crees que es la vida crees que eres el fruto del azar y del error como nos quieren hacer creer algunas líneas de biología o crees que tú eres el resultado de una creación o eres el resultado de tu elección y de tu propósito qué crees, porque aquí no importa lo que yo crea importa lo que tú crees porque eres tú el que está eligiendo cada cosa en tu vida no soy yo estamos hablando de algo muchísimo más profundo estamos hablando de la naturaleza esencial de lo que somos estamos hablando de ese espíritu que habita en nosotros y que es el que de alguna manera el transhumanismo cree que puede volcar tu conciencia en una gran computadora central con la promesa de que no mueras nunca con la promesa de que no te enfermes nunca con la promesa de que ya no tengas que aguantar este cuerpo maloliente que se enferma, que falla, que es limitado no, ¿para qué? puedes a través de tu imaginación y del metaverso crear la vida que quieras pero no es real y pagas un precio muy alto que es el precio de todo lo que has conseguido hasta ahora el precio de todos tus aprendizajes porque en ese gran computador central como bien nos lo explican los neuroderechos ellos van a elegir qué piensas ellos van a elegir qué acceso tienes a qué información y nos van a convertir en una mente colmena que es lo que ya llevan dos años a la vista de todos y cien años y trescientos años a escondidas haciendo con nosotros tienes que saber el transhumanismo no va de tecnología va de religión no va solo de computadoras y de virtualidad va de tu espíritu va de tu alma va de todos tus aprendizajes y va de renunciar a lo que nos hace profundamente humanos y te vas a dar cuenta de que va mucho más allá de cualquier pequeña teoría de la conspiración esta es muy grande porque tiene que ver con la última religión del humano si la aceptamos definitivamente será la última porque ya no habrá más humanos ya solo seremos máquinas pero está en nuestras manos está en nuestras manos que tú entiendas qué está pasando y está en nuestras manos que cada uno de nosotros elijamos lo que queremos realmente para nuestra vida así que hoy te dejo con esta reflexión inconclusa porque quiero que tú la concluyas quiero que tú te plantees una vez más qué significa para ti la vida tu vida qué significa para ti ser lo que eres qué significa para ti ser tú tú mismo qué te hace único qué te hace humano porque solo cuando podamos dar de forma personal esas respuestas estaremos preparados para enfrentar esto que nos está viniendo encima esta última batalla de la humanidad que es el transhumanismo que es el metaverso y la inteligencia artificial así que hasta ahí lo que te quería compartir hoy deseo que tu vida esté llena de bendiciones deseo que recuerdes quién eres deseo que sientas como yo siento que que ser humano es grandioso deseo que sientas en cada una de tus células la vida que te recorren y deseo que sientas que esa luz que eres que esa luz que somos cada uno de nosotros está brillando está iluminando la oscuridad y quiero que sepas que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz y a mí me gustaría que te salvaras porque no sé luz porque siempre he dicho de fin soy luz no el mundo está enfermido está metido de lleno en la oscuridad y la luz la luz somos las personas de verdad que somos salvas por el genuino evangelio y el verdadero arrepentimiento porque tú para ser salvo no tienes que arrepentirte de tus pecados eso es cuando uno ya es salvo para salvarte tienes que reconocerte que eres pecador que has pecado peca y pecarás toda la vida que este cuerpo tiene unos deseos pecaminosos que nos lleva a hacer más constantemente y hacer aberraciones y desear hacer cuarenta mil cosas y desearle el mal al hermano o al prójimo hay que arrepentirse de ser pecaminoso y una vez que se arrepentió uno de ser pecaminoso entonces creer en el evangelio creer en el evangelio es que Cristo murió por todos nosotros como viene en la escritura y fue sepultado y resucitó al tercer día como viene en la escritura primera de corintios 15 del 1 al 4 yo te he dicho el 3 y el 4 y te lo pone claro este es el evangelio te lo dice claro en el 1 al 2 te dice claro que este es el evangelio que yo mismo di por el cual soy salvo si lo creéis y si no habéis creído en vano porque el que lo oye y no lo cree pues no ha creído en nada ha caído en vacío y estáis muertos vaya la condenación eterna que sepáis que hay una condenación eterna y hay una vida eterna vosotros decidís con vueltos libres albedrío gracias a Dios nos dio eso para que no seamos como robot que es lo que pretende la humanidad hoy en día esta jerarquía esta élite y esta nueva burguesía es lo que desea con nosotros que seamos robot pero Dios es tan bueno que nos dio el libre albedrío pero tú eliges creer en el evangelio y arrepentirte genuinamente y a la condenación eterna oír al cielo reunirnos con Jesucristo tú eliges no tienes más acciones y hay mucha gente que ya te está demostrando gente que no tiene idea de lo que yo estoy hablando y está la chica esta señora esta doctora está hablando lo que yo hablo sin saber a lo mejor ni del evangelio porque creo que ni lo sabe ya me gustaría tener una conversación con ella y decirle lo que es el evangelio también así yo no sé que esperáis estamos en los últimos tiempos y se está viendo todo venir y se saben muchas cosas nosotros sabemos los verdaderos jerarquinos salvados sabemos todo lo que viene pero también sabemos que está nuestra redención cerca que es lo que pensamos nosotros no pensamos ya aquí en la tierra pensamos que estamos ya de arriba en el cielo así que tomadnos por locos que cuando venga el último día y venga el último tiempo el que se quede aquí lo va a pasar bonito seguid en vuestro mundo seguid en las cosas del mundo no pensad nunca en lo espiritual que cuando llegue el momento os arrepentiréis y es una pena porque se pierden mucho ya lo dice la Biblia un remanente son los que se salvan tanto de Israel como de de genuinos salvados por la gracia que somos los gentiles así que ahí lo dejo caer hay que tratarlo duro porque hay que tratarlo duro pero aunque os demos duro muchos pasáis y somos locos haya vosotros yo lo siento mucho me duele mucho porque os temo que amar como dice bien la Biblia mi prójimo como a mi mismo pero veo que mucha gente no viene a café y me toman por locos así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!